El jugador es uno de los jugadores más queridos y recordados de todos los tiempos. Con su talento mágico llegó a convertirse en el jugador mejor pago del mundo. Es un hombre que supo aprovechar su don, vivir de lo que soñaba y reglarnos alegrías a miles y miles de personas. Esta es la historia del chino recobar y este es su legado. La historia del chino recobar y este es su legado. Me aseguro necesariamente es un rato. La historia del chino recobar y este es su legado. Bienvenido a tu legado, Chino. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo andás? Qué lindo tenerte, Chino. Gracias. Elegimos esta canción para vos. ¿Hicimos bien? Sí. Una de las tantas. De las que... de toda la vida. Digamos de la típica uruguaya, ¿no? ¿Qué te pasa con el carnaval, Chino? Y con el carnaval me pasó de lograr el milagro de sacar una murga y ganar, que es lo más difícil. Y cuando decís ganar, ganar tres años. Fue una locura que hicimos, porque yo seguía jugando. Pero como en mi vida traté siempre de no planificar muchas cosas... Se te fue dando a vos. Se me fue dando. Me acuerdo, y digo una cosa al carnaval, que... Yo... Ganamos un partido en La Boca, por Libertadores, y esa noche fueron los fallos, el primer año que salgamos la murga. Yo estaba en... me acuerdo, clarito, afuera de mi habitación, en Buenos Aires, escuchando los fallos, sentado, para no molestar a mi compañero, cinco de la mañana, que fue el primer año que ganamos. Al tempranito. Sí, sí. No sé si lo volvería a hacer, porque... Son etapas, son momentos. Son momentos, son momentos, son momentos. Y ese fue maravilloso, seguro. Y sabés, Chino, que Shakespeare decía que la vida es como un gran teatro, donde a lo largo de los años todos interpretamos roles y papeles, que en tu vida puedan tener que ver con ser papá, con el fútbol, con el carnaval, con diferentes etapas de la vida de uno, ¿no? Y acá tengo un librito para mostrarte que tiene que ver un poquito con esos diferentes roles y momentos de Chino. ¿Qué te pasa cuando ves esto? Me vienen las emociones de lo vivido, me vienen los recuerdos de esa gente que vamos viendo, de haber tenido el placer de vivir con ellos cosas muy lindas, de seguir transitando cosas muy lindas. Viste que uno muchas veces se puede arrepentir de cosas. Si volviera atrás... Claro, pero bueno, la vida... Viene como viene. Viene como viene y vos la agarrás como la tenés que agarrar. Con algo fundamental que es el optimismo y las buenas sensaciones que podés dar hacia los demás. Siempre busco el medio vaso ese lleno en todos lados. Busco ese 1% de posibilidades de salir adelante. Estos últimos tiempos uno tiene que demostrar alegría porque, por un tema de pandemia, por un tema de la situación que estamos viviendo, encontrar la parte positiva muchas veces es difícil. Hay que sentirse privilegiados de que en esta situación... Hoy estamos acá. Hoy estamos acá, estamos vivos, estamos sanos. Estamos sanos. Pero bueno, es por ahí, es por ahí. Chino, te voy a pedir que nos paremos ahora y que nos metamos adentro de la obra de tu vida. Porque el telón lo que hace es separar a los espectadores de los protagonistas. Muy bien. Así te parece. Ahora vamos a traspasar este telón y vamos a meternos en el teatro. Perfecto. ¿Estás preparado? Vamos, vamos. Adelante. Si no, vos sos un prócer del fútbol en nuestro país. Ídolo Danubio, nacional, con la Celeste. Te fuiste al Inter, de Milán y la rompiste toda. Jugaste con Ronaldo, con Figo. ¿Te imaginaste alguna vez este recorrido de tu vida? No. No, no me lo imaginé. No. ¿Nunca lo soñaste? No, lo soñé, pero la imaginación antes no era tan larga como la que... No teníamos tanta información como para tener esos sueños tan lejanos. ¿Me entendés? Eran como que con menos información era... ¿Uno te daban sueños más cercanos? Yo creo que sí. Sí, más reales. Más reales. Más reales, sobre todo. Chino, te voy a pedir ahora que hagamos un viaje al pasado y que volvemos al comienzo. Así que te voy a invitar a tomar asiento en este espejo. Donde vas a encontrar un objeto que quizás te ayude a recordar. ¿Qué te pasa cuando ves este Ricardito? Y me lleva el tiempo de que comerte un Ricardito era prácticamente que era fiesta. Por una cuestión de las dificultades que podías tener a la hora de conseguirlo. Uno no valora lo que... Uno se acostumbra a tantas cosas y era difícil conseguir el Ricardito. Era difícil. Y había que conseguirlo cuando lo conseguías. Era una alegría. Era una alegría, sí. Quiero que intentes reconocer a ese joven Álvaro que estaba arrancando, que estaba buscando de a poquito su lugar en el mundo. Y que era fatal, era. ¿Era fatal? Y que era fatal, sí, sí, era bastante fatal. ¿Qué era la felicidad para ese Álvaro? La felicidad era... Era reírte cuando siendo niño, reírte con tus viejos, estar con tu hermano. Te voy a contar una que hoy me río y yo creo que ir al baño con paraguas fue lo máximo que nos pasó. ¿Cómo es eso? ¿Ir al baño con paraguas? ¿Ir al baño con paraguas? Eso fue lo máximo que... Y era un momento de felicidad en un momento de dificultad. Porque el baño estaba fuera. No, no, el baño estaba adentro pero se llovía. Y cuando ibas al baño tenías que ir del paraguas. La vida te va mostrando que se puede ser feliz con poco, ¿no? Sí, sí, con muy poco. ¿Cómo eras a casa de los Recova? ¿Qué sobraba y qué faltaba? No, y sobraba mucha alegría, mucha alegría, mucho compañerismo. Siempre hubo gente de más. En mi casa... Una casa de puerta abierta. Sí, creo que hoy todavía teniendo el rancho que tenían mis viejos en el Pinar, creo que hoy sigue viviendo gente ahí. ¿Ese rancho que lo construyeron ustedes? Sí, lo hicimos nosotros. Digo rancho porque era... Cuando llegamos era un rancho. Y después lo levantamos nosotros a base de nosotros. Con las manos nuestras, con mi viejo, mi hermano. O sea, siempre fuimos de... Como te digo, en esa casa iba gente, vivía gente. Estando, como te digo, en Italia, entró gente a mi casa desconocida, uruguaya desconocida, porque eran camionetas que llegaban a... Del viaje de... Del viaje de ciencias, del otro. Caían en tu casa y vos les abrías la puerta y... Y creo que hasta que se quedaban a dormir. Ahora terminás a los ojos y vamos a viajar un poquito en el tiempo, en el espacio. Y vas a ver a los ojos a ese joven Álvaro tirado en la cama ahí, en ese rancho del Pinar. Que no sé en qué pensaban en aquella época, pero le vamos a hacer una visita. Hoy ya el chino convertido en hombre, convertido en ídolo. ¿Qué le dirías a ese niño? Que trate de equivocarse lo menos posible. Que no pierda la esencia, que eso es fundamental. Que no te confundan o no te mareen lo que se te venga. No te maree. Si uno se cree más de lo que es o si uno se cree más de lo demás, más que los demás, y si uno se siente superior por hacer algo que es patear una pelota y que la gente te aplauda, si eso te cree o te hace creer que sos superior a alguien, estás. Seguramente no aprendiste nada de lo que te hemos enseñado. Creo yo. ¿Y al chino qué lo pone orgulloso? Orgulloso me pone a ver en mis hijos la misma esencia que yo tenía. Con otras posibilidades, pero la esencia no te la cambia. Tener o no tener, o un rancho, una mansión, o un par de campeones o diez, que ellos tengan ese don de gente. Y seguramente no es un logro mío, es un logro de mi familia, de mi señora, que hemos hecho un gran trabajo. Chino, y ahora este espejo te va a regalar un viaje en el tiempo y vas a poder elegir un momento de tu vida, de la infancia, de la juventud, ya de grande, podés ser en el deporte. ¿A qué momento dulce de ese pasado elegirías volver por un ratito? El nacimiento de Jeremía fue un momento, no que el de Natalí haya sido diferente, pero el de Jeremía, cuando yo lo agarro y me preguntan el nombre, y yo digo, se llama Jeremía. Pero Jeremía con G, con J, Jeremía, J y A, sin ese. Que fue un nombre que al final lo decido yo. Hay muchos momentos más. O sea, sería muy injusto... Elegir. Elegir. Sería muy injusto, muy, muy injusto. ¿En qué te cambia la vida ser papá? No, y te cambia la vida en las responsabilidades que tenés. Las responsabilidades... Lo que asumís como... Como padre, con los errores que tenés. Pero bueno, yo lo que tenía que hacer, lo hice. Como digo, no me arrepiento de lo que hice, en todo sentido. Hablando de fútbol, viste que te dicen, no, pero este si hubiese corrido más, si hubiese jugado más, era mejor. Yo, para la situación, para el momento, para lo que he vivido, hice lo que tenía que hacer y estoy convencido que era lo mejor, en todo sentido. En todo sentido. Y ahora mirate al espejo, mirate a los ojos y mirá al chino de hoy, acá en este teatro sentado, al chino hombre. ¿Qué imagen te vuelve el espejo? ¿Quién es el chino? Y veo una persona que seguramente logró más de lo que se imaginaba, que sigo logrando cosas, que sigo emocionándome, que sigo desde otro lugar, pero disfrutando de lo que, digamos, a nivel personal, el trabajo que yo hacía, que era para ti una pelota, ya no vuelve para atrás y no me va a dar esa emoción personal de seguir siendo, o de seguir teniendo esos momentos de felicidad. Hoy vivo de la felicidad de otras cosas. Hoy vivo de la felicidad de ver jugar a mi hijo al fútbol, al Jere. de ver que va por el camino correcto, porque está estudiando, porque juega al fútbol, porque es una persona muy humilde. Veo a mi hija que también está en una etapa de su vida, que ella es proactiva, que quiere salir adelante a base de ella, no de lo que le puedan dar el papá y la mamá, y eso también es algo que me gusta. Qué lindo esos valores de familia, ¿no? Una familia que tiene las posibilidades económicas, donde todos trabajan, donde todos hacen algo. Sí, como tiene que ser, a mi viejo le ha tocado estar en el aeropuerto y manejando su taxi, tiene un taxi ahí en el aeropuerto, y que muchas veces cuando da la tarjeta le digo, nada, pero vos sos el papá de... de chino. ¿Y cómo? ¿Por qué trabajas? Y trabaja. ¿Cómo no va a trabajar? La gente muchas veces se marea por las luces, se marea por los aplausos, y bueno, está bueno que sea así. ¿Y vos nunca te mareaste con las luces? No, jamás, jamás. 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 Pude haber tomado decisiones equivocadas, de las cuales no me arrepiento, porque en su momento eran las que había que tomar, pero no las luces nunca. Si me hubiesen mareado las luces... Estarías en otro lugar. Sí, seguramente. Chino, te voy a pedir ahora que, a través de esa mirada del espejo, volvamos al pasado y elijas un gol. El que vos quieras, y que vuelvas a ese momento, y nos cuentes qué te pasó por dentro. Me pasó de que el fútbol es tan divino, que cuando vos creés que lograste el máximo de la felicidad, te vuelve a pegar a la felicidad. Lo que me toca vivir en el tiro libre, nunca lo he vivido. Y me toca en una edad grande para ser un jugador de fútbol. ¿Viste? Cuando vos decís, bueno, ya no podés, no te va a dar. O sea, es difícil que vivas una emoción tan fuerte, tan importante, tan linda. Y se me viene, lo primero que se me viene a la mente, lo primero, es esto. Entre las que tenía, pulseritas, tenía una de mi hija, una pulserita roja, de nata. La empiezo a tocar, la pulsera, a generar algo que seguramente no era mágico, pero sí que era la pulsera que yo sabía que era de ella. Esa emoción del gol, esos 20, 25 minutos de felicidad absoluta, cambiaría todo el resto de lo que hice por ese momento único. Chino, que lindo lo que le contó hace el espejo. Pero la función sigue, así que te invito a seguir juntos por la hora de tu vida. Vamos. La linda la terapia, ¿no? Chino, vamos al próximo acto de tu vida. Secom. 30 años del primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Mientras el mundo avanza, ¿qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. Borra las fronteras entre TV en vivo y on demand. Conectate a Vivo One de TCC con lo mejor de la TV e internet. Juntos. Contratá a Vivo One. Qué lugar este chino, ¿no? Sí. Primera vez. ¿Primera vez acá? Sí, primera vez. Imponente, ¿no? Es como una cosa que respira historia. Viste, chino, que en el techo tenés tallados nombres de grandes artistas. Está Wagner, está Shakespeare, está Mozart. ¿Cuáles serían los grandes referentes de la cúpula de la vida del chino? Y sin lugar a dudas, mi viejo, mi hermano, se me va a enojar mi vieja, pero... Sé que sos muy familiaro, pero con tu hermano tenés algo en particular, ¿no? Sí, sí. Mi hermano es... es Krah. Krah. Es Krah-Krah. De los Krah. Te escuchas decir que es un ídolo que te gustaría ser como él, ¿no? Sí, sí. Yo que sé, vivimos muchas cosas juntos. Yo siempre digo, él muchas veces creo que se puso más feliz que yo de lo que pasó. Y a mí me hubiese pasado lo mismo. Creo que la envidia sana es mentira. Es mentira eso de tener envidia sana. Yo creo que no. Si es envidia, es envidia. ¿Agua no te pasa? No seas un tipo envidioso. No, no. No. Y la persona más pura que creo que me ha tocado vivir y seguir viviendo es mi hermano. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Crees en el destino chino? Sé que hay algo. ¿Sabés que hay algo? Sé que hay algo que nos marca el camino o que nos va llevando. Yo creo que la vida va, ¿viste? Vos tenés varias puertas y vas eligiendo las puertas. Dependiendo de esas puertas es a dónde te va a llevar. Chino, te invito a ver una escena de esta hora tan linda de tu vida. No, Álvaro, quédate. Buen día, Pacheco. Buen día. Álvaro, mucho gusto. ¿Le muestro el funcionamiento de las máquinas, le parece? Bueno. Con la perilla izquierda lo que usted tiene que hacer es moverla. Una y otra vez hasta que se encienda la luz. Eso lo va a hacer desde las seis hasta las diez y media. Tenga mucho cuidado con esta perilla. Porque debe moverla mal, se produciría un incendio que desataría una catástrofe. Nunca ha pasado. Pero podría pasar. Álvaro. Sí. ¿Usted hacía algo antes de venir acá? No, bueno, sí. De hecho, jugaba al fútbol. Ah. Jugaba al fútbol. Sí. ¿Le parece si seguimos con la siguiente perilla, la de abajo? Ok. También tiene sus mañas. Hay que tocarla siempre del lado derecho. Esto lo va a hacer desde las diez y media hasta las catorce. También tiene que ser muy cauteloso con esta perilla. Porque de haber un cortocircuito se produciría un siniestro que desataría también... Nunca ha pasado. Pero podría pasar. ¿Usted qué jugaba a la pelota? ¿Con qué pierna le pegaba? Con la izquierda. Ah. Surdo encima. ¿Alguna pregunta tiene usted, goleador? No, no. Ah. Gracias. Listo el pollo, entonces. Usted le pegaba la pelota, ¿no? ¿Verdad, Álvaro? Sí. Bueno, qué suerte que lo dejó. Porque ya está grandecito. Y hacer ladrillos no es tarea sencilla. Mire si alguien va a poder vivir de pegarle a la pelota. Los quince minutos para el almuerzo son a las tres. Los quince minutos para el almuerzo son... Ah. ¿Qué perilla era que no había que apretar? No, 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 no. Gracias. Bravo, eh. ¿Qué te pasa cuando ves esto, Chino? Hay que ser también tonto de decir eso. De decir, no juego más porque tal cosa, porque tal otra. ¿En un momento renegaste el fútbol? Sí, cosa de niños. Adolescentes rebeldes que no entendés la vida todavía para ver lo que está bien o está mal, o para ver lo que realmente te va a hacer bien o te va a hacer mal. Duré poco igual. En esa fábrica de ladrillos duré... ¿Dos horas aguantás en esa fábrica de ladrillos? Creo que es más o menos lo que duró. Lo que duró la obra. Lo que duró la obra. Y después te estás entrenando en la casa de un amigo de Danubio y te suena un teléfono. Y ahí, viste, volvemos a decir el destino, no el destino. Pero el destino, entre comillas digo el destino, pero me llevó a ir a la casa del papá de Tiago Vecino, que hoy está en el plantel de Nacional. El Caritá de ir a la casa porque él me insistía, tenés que volver a entrenar, tenés que volver a entrenar. No, no juego más, no juego más, no entreno más, no juego más. Y tanto me insistió que volví, que vine. Y llego a la casa, a la casa de él. Y en esa época no había el celular. Sí, sí, como es ahora. Entonces, claro, llama Paco Casal, que era mi representante, que yo lo había visto una vez, pero era el representante mío. Me pasa el teléfono y me dice, estamos en la sede Nacional. Quedate por ahí porque capaz que venís para Nacional. Obvio que me quedo acá, estoy acá esperando quietito. Y fui a firmar 9 menos 5. Eso fue un jueves. El viernes me presento en Los Céspedes, voy al chalet. El chalet es donde están los entrenadores, donde hoy tengo la suerte de estar ahí yo. Del otro lado. Del otro lado. Entro al chalet, todo el equipo, el cuerpo técnico, y el entrenador me dice, escuchá, Botija. Bueno, me presenta, escuchá, Botija. ¿Vos ya estás para jugar mañana o te asustás? Un poquito más fuerte. No te cagas. No te cagas. ¿Vos estás para jugar o te cagas? Y yo digo, no, no, estoy para jugar, obvio. Y al otro día jugué. Y a los seis meses ya era un jugador consolidado. Y al año y medio estaba en Italia. Se dio todo muy rápido. Sí. Demasiado. Para bien, pero demasiado. Ahora, contame cuándo llegás a Europa. Esas sensaciones de llegar ahí, al Inter. Es el futuro soñado de cualquier jugador de fútbol. ¿Llegás con tu viejo? Llego con mi viejo. Me caso antes de ir. Mirá. ¿Con Lorena? Con Lorena, 26 desde el 6. Y son 24 años ya que seguimos al firme. ¿Quién es Lorena en tu vida? No, y es la persona que... Es la que hoy se enojó. Es la que hoy me mandó el mensaje diciéndome, que tenés 45 años. No te puedo estar llamando para que te levantes a hacer el programa. Porque llegás tarde. Es la que te apuntaron hasta el día de hoy. Y es la compañera la que... Hoy fue muy cómico. Hoy fue muy divertido. Hoy fue el te amo ese que le mandé. Después que me mandó... Mirá que no soy tu madre. Mirá que no te puedo hacer porque me llevó un café con tostada. Y yo me lo llevó. Yo me quedé dormido. Te puso los puntos, todo. Claro. Pero es eso. Es el aceite y el agua. O sea, que somos muy diferentes y al mismo tiempo creo que eso nos lleva a haber creado una familia que para el afuera muchas veces dicen Ustedes son únicos. No somos únicos. Somos una familia que se discute, que se pelea, que rezonga. Pero bueno, hemos hecho lo mejor posible y seguimos haciendo. Seguimos fomentando que todo el entorno nuestro vaya hacia el mismo lado. Qué lindo, Chino, lo que me contás. ¿Vamos a seguir recorriendo la obra de tu vida? Vamos, vamos. Nos adentramos, Chino, ahora al mundo de las máscaras y de los roles. Te voy a pedir que elijas tres máscaras de estas. Las que te signifiquen algo, las que te representen algo, las que tu intuición te diga. La intuición, esta... Como media veneciana. Veneciana. O sea, no sé. Esta creo que es la que se me está riendo por lo menos. Un poquito de alegría. Un poquito de alegría. La alegría del Chino. Yo me llevaría... Esta me llevaría. Esta. 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 Que es la más... La que me transmite más luz, más... Luminosidad y... Luminosidad. Está como seria, como se lo toma en serio. Sí, sí. Y ahora estamos caminando entre los roles de tu vida y vamos a ir hacia algunos roles. Bien. El primero que es el rol de padre. Y quiero que primero me dijas una máscara y se la vamos a poner al rol de padre. El rol de padre. Esta no, dudaste. A ver. Esta. Esta. ¿Y qué palabra se te viene a la cabeza cuando pensás en el rol de padre? Una palabra... Amigo. Amigo. Amigo, sí. Me gusta. Vamos para el próximo rol. Este es el rol de jugador. Tiene la camiseta del bolso. ¿Qué le ponemos? ¿Qué máscara le ponemos a este jugador? Y ya que vamos con el fútbol y haciéndote caso de que máscara veneciana, más allá de que tenemos la camiseta nacional, estuve seis meses en Venecia. Sí. Increíble. Te lleva a Europa, te lleva... Sí, sí. Ahí se viaja. Sí, me lleva ahí. Una palabra de tu rol de jugador. Me lleva siempre a la misma palabra. El amigo. Esa es la realidad. Eso fue lo que me dejó el fútbol. El resto... Me dio emociones divinas. Me dio la posibilidad de... de crear una familia, de vivir bien. pero hoy, ya desde hace unos años que dejé, sigo valorando mucho más la amistad que logré con mucha gente que me lo logré gracias al fútbol. Me encanta, así que te dejo repetir. Y ahora vamos para el último rol, que es el del soñador y el de la celeste. Es el rol de... de uruguayo. Y nos va acá en Naváscara. Y... Cuando a mí me dicen... ¿Cómo te vas a volver de Italia? Vos vivís en Italia, vivís en... ¿Cómo te vas a volver? ¿A qué vas a volver, no? ¿A qué vas a volver? Y si... Y claro, y mucha gente no entiende. O sea, no entiende, no. Ese es un boludo que se queda... que se vuelve. Y la verdad... No hay nada como el Uruguay. No hay nada como el Uruguay. Con todas las... con todas las cosas que nosotros tenemos, con los tres millones de entrenadores, con las... muchas veces... renegar muchas cosas. Yo... A ver... yo soy... feliz estando acá. Es la casa de uno. Es la casa de uno. Es donde vos naciste. Qué lindo, Chino. Esa es la realidad. Así que le ponemos la máscara a esta, que es la que... la que tiene una sonrisa. Y la sonrisa... de haber nacido acá. Qué lindo. Entre esos roles y personajes que todos interpretamos en la vida, siempre, y te pido que me acompañes, se esconde adentro nuestro un demonio. Un demonio contra el que todos luchamos y que todos combatimos. ¿Cuál es tu demonio, Chino? 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 El de... el de perder seres queridos. ¿Tiene que ver con la muerte? Sí. El de perder... la gente que quiero, creo. Las generaciones van cambiando. Yo antes era el niño que veía a los abuelos. Después fui el hijo que veía a los padres. Hoy soy el padre que veía a los hijos y que esos hijos ven a los abuelos. Viste como que las generaciones van... Y llega un momento que... me va a tocar dar el salto y ver a todos desde... Otro lado. Desde otro lado, desde arriba y... Lo importante es que se mantenga... que trate de mantenerse esa... esa ley de vida que es... Uno va avanzando en el viaje de la vida y en este viaje vos y yo no vamos a hacer el final. Vamos. El final de este recorrido por la obra de teatro de... de tu vida, Chino. Secom. Treinta años. Del primer servicio de compañía de Uruguay... y del mundo. Mientras el mundo avanza. ¿Qué auto vas a elegir? Adelantate vos también. Nuevo Toyota Corolla Híbrido. Siempre adelante. TREINLES Alально en el momento de su amo... que todo boda tiene una impedida... que me relevaba... Meριos había pasado un momento con un hospital. Estéplantarlo junto con un hospital d plate. TREINLES La preachantía presencial.. совершенно adverso del mundo... TREINLES LES leisurees. TREINLES y on demand. Conectate a Vivo One de TCC con lo mejor de la TV e Internet. Juntos. Contratá Vivo One. ¿Cómo es esto de jugar con los grandes cracks del mundo del fútbol? Porque vos, cuando los grandes ya te empiezan a reconocer al alguien de vos, eso significa que sos alguien en el fútbol y que te empiezan de alguna forma a querer reconocer y a empezar a formar parte de ese grupo selecto de jugadores. Contame si llegás al Inter, donde llegás vos y está Ronaldo, estaba un poco en la expectativa por los dos. No, no, la expectativa por él. ¿Por él? La expectativa era por él. ¿Y qué es lo que pasa en ese debut? Con todos los ojos puestos ahí en Ronaldo. O sea, había 75.000, 80.000 personas. La figura era Ronnie, pero había había muchos jugadores de calidad, muchos. Y entre eso aparecía el chinito ahí que... Y me ponen faltando 20 minutos. Y la verdad, tiro libre para nosotros. Y ya ahí... Ya estabas a granadolidad. No. Sacaste pecho y... Y le pegué y entró en el otro ángulo. Entonces... Y siempre me resulta divertido porque me acuerdo que en la hora... aparte Ronaldo había tenido pilas de ocasiones de hacer gol, ¿viste? Después lo... Después nos terminó él llevando a ganar la UEFA, a pelear el campeonato hasta lo último. Era un fenómeno. Pero ahí ese día era para vos. No, ese día era para mí. Me acuerdo que en la hora, tiro libre para nosotros. Ya ganando 2 a 1, lo habíamos dado vuelta. Que no me tenías que pedir permiso. Me consultó. Después de un entrenamiento, Ibrahimovic... Entramos al vestuario, estaba muy enojado de él por el entrenamiento. Y viste, típico de vestuario, alguno decía, hablaba. No, viste como le pegué, como esto. Y Zlatan decía, ustedes tienen que agradecer que cobran por el partido una pelota. Agradezcan al presidente. Acá lo único que juega al fútbol es el chino. Y yo estaba así, viste. Escondido porque me da vergüenza. Después tienes una muy buena con Marcelo, ¿puedo ser? Sí. Sí, eso también. Lo de Marcelo fue muy divertido. Divertido, digo, uno siempre desde su bajo perfil. Nosotros habíamos ido, habíamos tenido... Estábamos en los parques de Orlando, ¿no? Marcelo, estrella de Real Madrid. Sí, sí. Estrella, yo había dejado de jugar ya hacía un par de años. Entonces, viste, en el parque vas, comes algo rápido y te sentás donde podés. Y bueno, por allá había un lugar donde había mucha gente. Nos sentábamos, viste, a comer. Estabas con la familia, con los niños. Estaba con la familia, estaba con mis hijos, mi hermana, con el marido. Entonces, como nos sentamos, yo veo agitación en la mesa, ¿viste? Y mi hijo con Nico, ¿viste quién está? ¿Viste quién está ahí al lado? Está Marcelo. Y digo, se levantan de la mesa y los mato a palo. Digo, si se llegan a parar a ir a pedir una firma o algo, los... Digo, quédense quietos ahí. y estábamos comiendo y estaban, ¿viste? Y miraban. Y lo miraban, y lo miraban. Y ya termina, y está por terminar. Y él con la familia de él, ¿no? Terminamos de comer y Marcelo se para, ¿no? Y Jere, me dice, se va, se va. Y bueno, te digo, vayan. Y cuando digo vayan, Marcelo venía, ¿viste? A la mesa nuestra. A la mesa nuestra. Y me dice, Álvaro, ¿cómo te va? No quería molestar que estabas comiendo. Ah, vino él. Y yo no... Y ahí, viste, claro, ahí están las, esas que los gurises dicen, ¿pero cómo te conocen? Y Jere, yo qué sé, hay una pelota para ti también. Y Chino, lo lindo del fútbol, ¿no? De poder ayudar a los amigos, a la familia, a la gente que está cerca y a la gente que uno no conoce, ¿no? Y que de repente es el ídolo y con tan poquito de repente le cambias la vida. Eso es, eso es maravilloso. Hay algo muy lindo que leí sobre vos de un fan del Inter que estaba en una situación muy complicada, muy crítica y vos fuiste a verlo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Eso fue en Parma. Eso fue en Parma. Hay un muchacho, un adolescente que tiene un accidente que tiene un accidente, era hincha del Inter y había accidente en moto y estaba en coma. Yo me fui de Milán a Parma, Samuel, Samuel es el nombre. Samuel. Samuel. Me fui, me acuerdo, me voy a Parma a sentarme al lado de la cama, hablarle, me acuerdo que el doctor hablale que esto es lo que precisa, o sea que y decirle quién sos, decirle quién sos, decirle que estás esperando que se despierte, que se recupere. Al siguiente fin de semana jugamos en Parma y yo me había puesto una remera que decía Forza Samuel y abajo. Fui, jugué al día del día del partido ganamos 1 a 0, hago el gol yo, me acuerdo que hago el gol, levanto la remera. El día antes del partido él se despertó. Ese día antes del partido se despertó. Así que te vio. Me acuerdo, ha pasado mucho tiempo, en ese momento me acuerdo que los que me habían contactado me dijeron él vio el partido, vio el gol y vio lo que vos pusiste en la remera. Quedó por esa porque nunca más lo vi, pero... Pero qué lindo, ¿no? Esos regalos que te da la vida. Chino, esa historia que tenés espectacular, que va de Uruguay a Europa y después va de Uruguay, tiene un momento en esta obra donde vamos a recordar parte de ese recorrido por tu vida. Así que te invito a ver esta escena final de la Hora del Chino. Cuando va a haber un nuevo cambio en Uruguay va a entrar Álvaro Recova, joven delantero de 18 años del Danubio. Y agarra la pelota del Chino Recova después de un ratito, Recova, 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 agarra. Para quien se va muy joven, para quien lo hemos dicho está el cansancio, un muchacho de 21 años tiene por delante el mundo, ¿verdad? Ya te digo, ojalá que me vaya bien en la carrera futbolística en el exterior. Ojalá que cuando vuelva tenga la puerta abierta acá, seguramente lo extenderé, ¿no? Un jugador capaz de estas cosas, de estas barbaridades. De todos los que han salido el menos uruguayo, ¿no? Yo creo que fue uno de los mejores jugadores del mundo en su época sin ninguna duda. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡No hay una vez no más! ¡Gol! Dirigen técnicamente los señores Álvaro Recova. Lo que es claro es que yo lo que estoy haciendo lo estoy disfrutando como nunca. Antonio Pacheco. Me involucré en la murga por el chino, en realidad. Mis felicitaciones, mi agradecimiento, mi reconocimiento a un grande del fútbol uruguayo, un grande de todos los tiempos como el chino. ¡Gol! 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 En cinco medias hicimos la pelota y aquella misma tarde perdimos por un gol! Y una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó. Así que ya José Carvajal el salvador. El sabalero. El sabalero. Qué lindo. Este es para vos. Gracias. Te lo llevamos. Gracias. Chino. Gracias a vos. Vamos por acá. Vamos. Gracias. Gracias.